¡Bien hecho, Best! ¡Me enorgulleces! ¿Quién diría que las pezoñas son así de ruidosas, no? ¿Estás bien, Bester? Sí, bien. ¡Claro que estoy bien! ¡Hay una razón por la que las ovejas no duermen en hamacas! ¿Tal vez puedes intentar dormir en otra parte? No es lo que tenía en mente. Pensaría que la lana es suave y linda, pero de hecho da mucha comezón. Sí, eso veo. ¡Déjate moverte, Bester! Oye, ¿sabes qué? Creo que ni siquiera necesito estar en la cama. Prácticamente soy una almohada. ¡Pon, se pica! ¡Listo!